Música Bienvenidos a los resultados del chance Viernes 11 de Octubre del 2024 El Dorado, mañana Y el número ganador es 8 7 4 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!